Hola a todos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que genera mucha controversia y debate, la mejor actividad física para perder grasa corporal. Con tantas opciones disponibles, desde el cardio hasta el entrenamiento de fuerza, puede ser difícil determinar cuál es la más efectiva. En este vídeo exploraremos las últimas investigaciones científicas para desentrañar qué actividad nos ayuda a quemar esa grasa no deseada de manera más eficiente. El cardio intenso es la clave, o tal vez el levantamiento de pesas ofrece mejores resultados. Así que asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la pérdida de grasa y la actividad física. ¿Cardio intenso o entrenamiento de fuerza? Es una pregunta que muchos se hacen, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Según un estudio reciente publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise, el entrenamiento de fuerza no sólo quema calorías durante el ejercicio, sino que también aumenta el metabolismo en reposo, lo que significa que seguirás quemando grasa incluso después de haber terminado tu sesión de entrenamiento. Pero espera, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Necesitamos pasar horas en el gimnasio para ver resultados? Según una investigación reciente llevada a cabo en la Universidad de McMaster, los intervalos de alta intensidad, conocidos como HIIT, pueden ser una forma efectiva de quemar grasa en menos tiempo. Este estudio encontró que sólo 20 minutos de HIIT, tres veces por semana, produjeron resultados similares a 45 minutos de ejercicio continuo de intensidad moderada. Así es, menos tiempo en el gimnasio y más resultados. ¿Pero qué hay de los otros efectos del ejercicio en nuestro cuerpo y mente? El cardio intenso puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, pero desafortunadamente no es la solución para deshacernos de esa barriguita de forma aislada. Un estudio publicado en el Journal of Obesity Reviews encontró que un proceso de pérdida de grasa sin entrenamiento de fuerza puede llevar a un efecto rebote, donde se recupera la grasa perdida y a una pérdida de masa muscular. ¿Y qué pasa con la dieta? Porque como dicen, somos lo que comemos. La dieta juega un papel crucial en la pérdida de grasa. Un estudio de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, Estados Unidos, reveló que una dieta rica en proteínas no sólo ayuda a mantener la masa muscular durante la pérdida de peso, sino que también acelera la quema de grasa. Otro estudio publicado en el Journal of Nutrition encontró que las dietas ricas en alimentos integrales y bajos en grasas saturadas están asociadas con una menor acumulación de grasa visceral, la grasa que se acumula alrededor de los órganos internos y está relacionada con un mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica. Combinar cardio y fuerza es esencial para optimizar la pérdida de grasa. Mientras el cardio te pone de buen humor, el entrenamiento de fuerza sigue quemando incluso después de terminar, gracias al aumento del metabolismo. Los mitos sobre la pérdida de grasa localizada han sido ampliamente desmentidos. No es posible elegir dónde perder grasa específicamente. El cuerpo decide de manera uniforme. El VO2max, o capacidad máxima de oxígeno, es un factor importante al decidir entre cardio y fuerza. Aquellos con un VO2max más alto podrían inclinarse hacia el cardio, pero combinar ambos métodos es ideal para la pérdida de grasa. La psicología de la pérdida de peso es un campo fascinante que aborda cómo el cardio y la fuerza influyen en nuestra salud mental. La recuperación y el descanso son fundamentales en cualquier programa de pérdida de grasa. Ignorar estos aspectos puede llevar a un estancamiento o incluso a lesiones. Finalmente, la personalización del entrenamiento según el tipo de cuerpo y objetivos es crucial. No existe una solución única para todos en la pérdida de grasa. Comprender las necesidades individuales y adaptar el programa de entrenamiento asegura resultados más efectivos y sostenibles a largo plazo. Las futuras direcciones en la investigación sobre la pérdida de grasa prometen desentrañar aún más las complejidades detrás del cardio versus el entrenamiento de fuerza. Espero que hayas disfrutado de este video cargado de información respaldada por la ciencia. Recuerda darle like, compartirlo con tus amigos y dejarnos un comentario con tu actividad física favorita para quemar grasa. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!